Armenia, Ciudad Milagro. De Milagro estamos con las administraciones que hemos tenido. Sobre las fértiles tierras del Quindío, existió una raza de hombres excepcionales, los Quimbayas, quienes legaron las tradiciones, historias y culturas. Después de la conquista, los Quimbayas desaparecieron de la zona. Iniciamos este recorrido saliendo del barrio Los Profesionales, calle Quinta Norte, ubicado en la Comuna 10, como una llamada Quimbaya. La Comuna 10 se destaca por su gran desarrollo urbanístico, principalmente por los cambios presentados en el uso del suelo. Como sectores más antiguos se tienen en cuenta en su orden la parte antigua del barrio Providencia, el barrio Fundadores y a la altura de la calle Segunda en el sector del Sena Agropecuario, más reciente se tienen los barrios El Nogal y Alcázar. Con posterioridad se presentaron desarrollos urbanísticos en la Nueva Cecilia, barrio Los Profesionales, Campiña, La Castellana, Galán y Laureles, que ha dejado de ser un barrio tranquilo y residencial para convertirse en comercial. Carrera 16 con calle Segunda Norte. A dos cuadras nos encontramos con el Parque Los Fundadores, pero tomamos la polémica e interrumpida carrera 15, por varias edificaciones, entre ellas la Corporación Bolo Club. Llegamos a la calle Primera Norte y tomamos la carrera 14 hacia el sur. El Parque Los Fundadores es un símbolo a los colonos que con su esfuerzo tumbaron la selva para hacer la ciudad del progreso. Primera calle que nos encontramos es la calle Primera. Entrada a las canchas de la Corporación Bolo Club y hacia el sur las calles empiezan a aumentar. Fuente vehicular de la calle Segunda, contiguo al Centro Comercial Bolívar. Está dedicado a la tecnología con variedad de locales comerciales, gimnasio, entretenimiento, belleza, restaurante, contabilidad, derecho, salud, biblioteca, posee parqueadero cubierto. Centro Comercial Unicentro, inaugurado en septiembre del 2012, hoy en día se posiciona como el centro comercial más visitado de la ciudad, por sus atractivos y beneficios. Este sector también es llamado el sector de las universidades privadas. Giramos por la calle Séptima para retomar de nuevo la interrumpida carrera 15. Tres cuadras más adelante, sobre la calle 10, nos encontramos con la Clínica La Sagrada Familia. Primera IPS privada de Colombia. Una IPS es un instituto prestador de servicios de salud. Con el transcurso de los años, la carrera 15, una zona residencial, se ha convertido en zona comercial. Desde la calle Séptima hasta la calle 25 por el parque cafetero, sobresalen hoteles, floristerías, casas banqueteras, talleres de diversa clase y muchos almacenes. Además de ser una zona muy teatonal y frecuentada por muchos turistas. Carrera 15 con calle 13. Continuamos nuestro recorrido hasta encontrar la calle 24. Carrera 15 con calle 15. A la derecha nos encontramos con el CAN, Alcaldía de Armenia. Este sector es considerado la parte céntrica de Armenia. En la calle 18 con carrera 15, encontramos uno de los primeros centros comerciales de Armenia, llamado San Andresito Lina María. En un primer piso ocupa casi toda la manzana. Nos encontramos a tres cuadras de la Plaza de Bolívar. Empujar esa carreta y subiendo una falda no debe ser nada fácil. Y vamos llegando a la emblemática calle 21 con carrera 15. Calle 22 con carrera 15. Esquina del Centro Comercial Flamingo, el Palacio del Crédito. Llegamos hasta la calle 24 con carrera 15. Esquina del Polideportivo El Cafetero. Por donde giramos para tomar la carrera 19 y continuar hacia la parte sur de Armenia, cruzándonos por las carreras 16, 17 y 18. Sector de venta de repuestos electrónicos, venta de vehículos en consignación, venta de vidrios y muchos talleres. Anteriormente en este sitio se encontraba la flota cagajón o flota de carretillas tiradas por un caballo, en algunos lugares donde existen las llaman zorras. El 18 de diciembre del año 2015 se prohibió la circulación por las vías de vehículos de tracción animal en la ciudad de Armenia. Giramos por la carrera 19 y nos encontramos con los puentes de la calle 26. Construidos dos veces, porque los primeros puentes fueron todo un desastre, mal calculados. Pagamos dos veces por estos puentes. Al menos los segundos sí sirven, quedaron bien hechos. Estamos en la comuna número 4. Esta parte de la carrera 19 llama Avenida Guillermo León Valencia. La carrera 19 es una vía que cruza la ciudad de norte a sur. Ingresan los vehículos para no entrar a la parte céntrica de Armenia. Los que vienen de la parte norte de Colombia y van para el sur. Calle 30 con carrera 19. Todo este sector, en el año 1999, en el terremoto del eje cafetero se cayeron muchas edificaciones. Continuamos para el sector de la terminal de transportes. Calle 32 con carrera 19. Un cementerio es el referente de la memoria de los pueblos. Entre la calle 34 y calle 35 con carrera 19 estaba el cementerio de San Esteban, en cuya entrada en un panteón se encontraban las cenizas de Jesús María Ocampo, el inmortal Tigreros, que murió en el Alto del Oso, una de las estribaciones de los Andes, por el municipio de Córdoba. Ahora reposan en el Parque Los Fundadores. Para finales del año 1970, en su lote, empiezan a construir la terminal de transportes, desapareciendo este referente histórico. Calle 40 con carrera 19. Salida del barrio La Brasilia. Continuamos en la comuna número 4, llamada Francisco de Paula Santander, ubicada al suroccidente de la capital quimbiana. Esta comuna cuenta con sectores sumamente importantes y de crecimiento industrial y económico para la ciudad. Asimismo es atravesada por las carreras 18 y 19, las consideradas vías de mayor flujo vehicular y de mayor importancia para la movilidad de personas con fines laborales. Calle 46 con carrera 19. A mano derecha, el barrio Las Acacias, que está ubicado en la comuna número 2, cuya entrada es por la calle 48, por donde pasamos a la comuna número 1. Vamos llegando a la glorieta de tres esquinas, donde la carrera 19 se encuentra con la carrera 18. A mano derecha, la entrada al barrio La Isabela. La carrera 19, que lleva los vehículos de norte a sur, y contigo al lado la carrera 18, que lleva los vehículos de sur a norte. Llegamos a la glorieta de tres esquinas. A mano derecha, vía al departamento del Valle del Cauca, para tomar la carrera 18, que comunica al sur con la zona centro, la cual es por excelencia la de mayor albergue de empresas de la urbe. A la derecha, la trilladora Espinosa, como fiel testigo de una época de gran pujanza en esta zona del eje cafetero, recibiendo a todo el que va a ingresar al centro de la ciudad de Armenia. La carrera 18, de la que poco se ha escrito y está en el recuerdo de todos los que hemos tenido que transitar por ella. A nuestra derecha, además de apreciar una de las bifurcaciones de nuestra cordillera central, en la parte de abajo contemplamos el Parque de la Secreta. El Parque Ecológico La Secreta, constituido por la falla geológica armenia, va desde la carrera 18 hasta el río Quindío, atravesando la ciudad desde el sur hasta el centro. Es una de las reservas de fauna y flora donde funciona el coso municipal y el centro de zoonosis. Cruzando el río Quindío, por los lados del Parque Uribe, encontramos el puente colgante Don Nicolás, uno de los puentes colgantes más hermosos del Quindío. Estamos llegando a un desvío que comunica a la carrera 17, que lleva al barrio Santa Fe y al centro de la ciudad. A la izquierda, el desvío a la terminal de transportes, en el barrio Santa Fe, sobre la carrera 18, donde se encontraba la sede del Colegio Sanzolano, que se cayó en el terremoto del año 1999, de lo que solo se conserva la cúpula de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en la nueva parroquia que construyeron. Calle 31 con carrera 18, anteriormente todo este sector era muy industrial, ahora se ha vuelto un sector muy residencial, solo algunas agencias de maderas, carros en consignación y algunos talleres. De nuevo en la comuna número 4, que entramos desde que pasamos la calle 48, cuando llegamos a los puentes de la 26, entramos a la comuna número 7. Puente de la calle 26 o sector de la cejita, llamado así porque debajo del puente existió por mucho tiempo una bomba de gasolina con ese nombre y fue punto de referencia. Calle 23 con carrera 18, continuamos el trayecto. Pasamos por la calle 21 con carrera 18, cuatro cuadras a la derecha nos encontramos con la plaza de Bolívar. Calle 19 con carrera 18, por muchos años funcionó en esta esquina Almacén Elley, era uno de los almacenes más grandes de toda Armenia. Y nos vamos acercando al sector del Cannes, donde anteriormente funcionó la Galería de Armenia. En el lote donde funcionó la antigua Plaza de Mercado de Armenia o Galería Ciudad Milagro, que fue demolida a raíz del terremoto, se construyeron dos edificios y un parque. Se trata del edificio central del Centro Administrativo Municipal Cannes, donde funciona la Administración Municipal de Armenia. El otro edificio es el del Consejo y su archivo. En el centro se erigió el Parque de la Quindianidad, que comúnmente se conoce como Parque de las Banderas. Se han hecho muchas campañas sobre recuperar el sector del Cannes. Pero, ¿recuperarlo de qué? La antigua Galería era un sitio de concentración de todos los campesinos que habitan las cercanías de Armenia, los cogedores de café en épocas de cosecha y traviesa. La Galería se fue, pero sus acompañantes, muchos de ellos muy mayores, continúan hasta que ya no volverán. Si quieres hacer algún comentario de alguna de las historias que dejé de narrar en este video, hazlo en la parte de abajo del video y participa en el video. Si te gusto el video, compártelo con tus familiares y amigos. Si no te has inscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale click a la campanita para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides, regálame un like.